¡Hola gente hermosa! ¿Cómo están? En el vídeo de hoy y como dice el título voy a estar hablando de los animes de los 90, como hablé en el vídeo anterior. Si quieren ir a verlo, lo dejo por ahí. Aclaro que no todos los animes son de los 90, pero forman parte de nuestra infancia. Y aclaro otra cosa, no son tantos animes como dije en el vídeo pasado, son muy poquitos en realidad. He vuelto, he vuelto a caer. Así que sin más preámbulos, vamos a esos animes. El primer anime es Beta X. A mí me causa mucha gracia el opening. Obviamente este anime es creado por Kurumada, el creador de Sensei. Se emite en Japón en el año 96 y llega a Argentina en el año 98 aproximadamente. Este anime es de ciencia ficción y trata de Marlon o Takamiya, quien debe luchar contra el imperio de las máquinas para rescatar a su hermano, que más o menos es su hermano quien lo mete en ese mundo de las máquinas. Pero no lo hace solo, sino con la ayuda de su robot, un Pegaso. Si es como que muy original, muy original. Lo sospeché desde un principio. Estos robots imitan la forma de seres mitológicos. ¿Cómo funcionan? Tienen un corazón que funciona con la sangre de quien lo va a utilizar. Si suena raro, pero así funciona eso. Y eso es todo lo que investigué acerca de este anime. O sea, tiene que rescatar a su hermano del mundo de las máquinas, hermano quien lo metió ahí y eso es todo. Si alguien se acuerda algo, díganme abajo en los comentarios. El siguiente anime es más bizarro del que vimos en el video pasado y creo que es el más bizarro de los que vi hasta ahora en mi vida y es nada más y nada menos que Koni-chan. Me sorprendió que este anime no es de los 90, o sea, no se imite en Japón en los 90, sino que en el 2000, pero no tuvo éxito en Japón. Al llegar a Latinoamérica, que es otro dato curioso, al llegar a Latinoamérica se hace el doblaje en México, siendo un doblaje muy mexicanizado, nada neutro, pero no se emite en México. Llega al resto de Latinoamérica y tiene mucho éxito en Argentina. También en toda Latinoamérica. Es un anime de los que tuvo más éxito en Occidente que en Oriente. Rarísimo. Nos gusta lo bizarro, tenemos que admitir eso. Obviamente llega a Latinoamérica en el 2001. ¿Y de qué se trata? Se trata de un niño llamado Koni, que es muy querido por todos y además es un ser muy seguro de sí mismo, quien puede hacer lo que se le cante. O sea, y es amable, no es de esas personas que hacen lo que se le cante y no le importa nada. Sigo que Koni es bastante sensato y bastante amable. Y también tiene un culo enorme. La verdad que me encantaría ser como Koni. En serio, me estaría haciendo falta incluso. Desde su maestra enamorada de él, quiero aclarar que esto es totalmente bizarro. Koni vive otras situaciones y no lo hace solo. Tampoco lo hace acompañado de sus amigos, que no sé si son tan amigos, porque creo que le tienen bastante envidia en realidad. Y son Hai, que es un chico eufórico y está enamorado de Moro. Moro, que es una niña que se cree sexy siendo niña y que puede conquistar a todos con su sensualidad. Y Nari, que es el niño millonario que cree que todo lo puede resolver con dinero y también trata al resto de pobre. Además, hay muchos más personajes como la niña medusa, el perro que tiene rulos, como el perro así enrulado, la mano larga, la niña televisión, los hombres morados, la marioneta, la mitad caballo mitad hombre así medio pseudo centauro, que en realidad es un disfraz. Y uno en particular al que le teníamos mucho, no sé, cariño, porque era quien menos suerte tenía en toda la serie. Bueno, él se iba a trabajar y su esposa lo engañaba, pero eso no era lo único. Cuando se iba a trabajar le pasaba absolutamente de todo. Y bueno, pobre Iván y qué gracioso también. Se nota que miraba Connie-chan, ¿no? Ignora eso. Continuando con el siguiente, pueden que no lo hayan visto, porque no se emitió ni en Magis Kids ni en Fox Kids, pero formaba parte de la infancia de una amiga y ella me contaba mucho de este anime que lo veía en su infancia. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Blue Seed se emitió en Locomotion en el año 2000 y en el año 94 en Japón. Momiji, una estudiante secundaria común y corriente como todas. Un día camino a la escuela se cruza con un chabón que tiene ojos como de demonio o de gato, es lo mismo, e intenta matarla, teniendo también una como un filo que le sale de acá. ¿No les recuerda a otro personaje? Y también tiene semillas incrustadas. Este tipo, al mismo tiempo, es buscado por dos agentes que no sé si son espaciales o especiales y, bueno, evitan que le haga daño a ella. Resulta ser que este tipo la atacaba porque ella se parecía a una princesa que tenía la habilidad de detener a los Aragamis, que son como una especie de monstruos. La cuestión es que atacan a Momiji, pero esta vez la salva este tipo de los ojos de tipo gato demonio. Este tipo se llama Mamoru y de hecho en un capítulo hasta le entrega una de las semillas para que ella se recupere. En definitiva tienen que salvar al mundo de Orochi, que es un Aragami. También tenemos a Están Arrestados. Están Arrestados se emite en Japón en el 96 y en el 2001 en Argentina con la llegada del nuevo Magic Kids, como siempre explicamos. No sé por qué vuelvo y vuelvo a explicar. La historia gira en torno a Natsumi y Miyuki, dos agentes de policía de Japón. Natsumi ama las motos, es hiperactiva y tiene un carácter y, por lo contrario, Miyuki es bastante tranquila y piensa mejor las cosas antes de actuar. Ambas se conocen cuando Miyuki arresta a Natsumi y yo no sé si Natsumi fue quien se ofreció para entrar a la policía o si la propuesta vino de parte de Miyuki. Pero terminan trabajando juntas y el anime trata de todas sus aventuras en sus casos policíacos que no llegan a durar más de tres capítulos. Y bueno, también de su vida personal y amorosa, que es lo que no me gustaba mucho de esta serie. De hecho, mi personaje favorito es Natsumi y cuando Natsumi se empieza a enamorar de su compañero este nuevo que viene de trabajo, yo como que... ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, a ver, ¿qué pasó? Igual hay muchos más personajes interesantes en esta serie y tiene unos openings y unos endings que a mí me encantan. Y todavía, al día de hoy, me los canto y me los acuerdo. Bueno, en realidad casi con toda la música de anime, pero bueno. Y esos fueron todos los animes que se emitieron en los 90 y en los 2000 durante mi infancia en Argentina. Por lo que Escuela de Detectives quedó afuera. ¿Por qué quedó afuera? Porque Escuela de Detectives. Yo también hubiese jurado que se estrenó en el 2001 junto con los animes con Slamdan, Conan, Orphan Slayers. Pero se emitió en Japón en el 2003. Era imposible que se pudiese emitir antes en Argentina. Llegué a Argentina en el 2005. En el 2005, esta señora ya no era niña. Así que quedó fuera de mi lista por eso. Perdón a los fans de Escuela de Detectives. ¡Ay, descuida! Les comento que mi hermana abrió un canal de YouTube ya hace rato, como un mes casi. Y está haciendo reviews de novelas escritas en Wattpad e Inspired, no sé cómo se pronuncia. Y todas esas plataformas. Vayan a chusmear, les voy a dejar el link en la descripción o en un comentario. Si les gustó el video, no olviden de regalarme un me gusta. Suscribirse si todavía no lo hicieron es gratis y me ayudan un montón. Compartan con sus amigos y amigas. Coméntame cuál de todos estos animes te gustó más por la trama o cuál ya conocías. No se olviden que son personas muy valiosas y gracias por llegar hasta acá. Como hablé en el beat. La maquinaria, la tecnología, no sé si se acuerdan las herramientas de la evolución. Computadoras, calculadoras, cada invento nos acerca a la destrucción. En realidad creo que otras cosas no se acercan a la destrucción, pero bueno. Ahora un ratito, la luz, la luz, la luz. No sabía esto. Ahí está. Obviamente llega a... Obviamente llega a... Tan amigos porque creo que le tienen bastante envidia. La mitad caballo, mitad hombre, así pseudo sentado. Pero forma parte de la infancia de una amiga mía. Y yo dije, bueno, de una amiga, una compañera. Ahí está.